Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy tenemos una batalla de cepillos alizadores del cabello. Por un lado tenemos este que es el de Revlon y por otro lado tenemos este que es el de Hot Tools. Este es un video que ustedes me pidieron porque ya sabían que yo tengo ambos productos. Sin embargo, les quiero platicar que este de Revlon es, digamos, la nueva versión. El que yo siempre había tenido y el que he utilizado por muchos años es este que es, digamos, el viejito. Aunque en realidad creo que lo único diferente entre esta versión y esta es el color. Aún no he podido encontrar una diferencia en tecnología o algo así. Si alguien sabe si tienen algo más de diferente la versión anterior y la nueva, por favor déjelo en los comentarios porque la verdad es que no he encontrado nada. Incluso tengo aquí la caja porque esta es la primera vez que probé este color y no encuentro que tenga una diferencia con el anterior. Así que si alguien sabe, por favor, que nos lo haga saber. Si ustedes me siguen en Instagram ya vieron la prueba de este del de Hot Tools. Saben que también es relativamente nuevo, lo tengo hace un par de meses. Así que realmente esta prueba comparativa pues va a ser en igualdad de condiciones. Les voy a platicar sobre las características de cada uno, el precio que es más o menos pues lo diferente. Y al final del video les voy a decir cuál prefiero yo. Así que si estás interesado en saber cuál de estos dos cepillos funciona mejor pues quédate a ver el video. Para esta prueba vamos a hacer mitad del cabello con un cepillo y la mitad con el otro. Como pueden ver me acabo de salir de la ducha entonces está bastante húmedo. Y lo único que voy a agregar es un poco de protector de calor y voy a desenredar todo el cabello con este cepillo de Conair. La primera mitad va a ser con el de Revlon. Lo voy a poner en el calor más alto y comenzamos a las 12.55. Bueno, este cepillo tiene un costo de $1,011 pesos aproximadamente. Este costo lo saqué de Amazon. Tiene tecnología iónica para obtener un cabello suave. El recubrimiento es de cerámica y esto ayuda a reducir los daños hechos por el calor. Mi cabello es bastante escaso y es muy finito así que simplemente necesito dos secciones para poder realizar bien el trabajo. En este punto ya siento que el cabello está completamente seco y bueno, este es el resultado y como puedes ver simplemente nos tardamos 5 minutos. Continuamos con el de Hot Tools en igualdad de condiciones. También hacemos dos secciones y lo utilizamos en el calor más alto. Y bueno, pues este cepillo tiene un costo de $1,890 pesos. Lo puedes comprar en Liverpool. Tiene un recubrimiento de una tecnología que se llama Oro 24K que ofrece una distribución uniforme del calor. También tiene otra tecnología que se llama Direct Ion y esta ayuda a mantener una carga neutra en la superficie del cabello. Y esto sirve para prevenir frizz y estática. Además, tiene unas cerdas que tienen un recubrimiento de carbón activo, por lo que este cepillo también te ayuda a que el cabello se sienta fresco si es que lo utilizas en cabello sucio. Es decir, que lo puedes utilizar también para crear un poco de volumen los días en que no te lavaste el cabello. En este punto siento que el cabello ya está completamente seco. Como puedes ver, pasaron 4 minutos, un minuto menos que en el anterior y así es como queda. Y bueno, pues ahí está la prueba. Ustedes que acaban de ver el resultado, coméntenme aquí abajo en los comentarios cuál creen que prefieren ustedes, cuál ganó, Reblon o Hot Tools. Y pues ahora sí, la pregunta del millón de pesos, ¿cuál prefiero yo? Yo, la verdad, cuando alguien me pregunta qué cosas me recomiendas de herramientas de supermercado, siempre les digo Reblon. Es una marca que a mí me gusta mucho. Tengo muchas cosas de Reblon y creo que tienen mucha variedad y excelente presión. Pero ojo, hay algo que me pasa con las herramientas de cabello de Reblon que no me pasa con otras marcas, en especial con Hot Tools. Que es que después de un año y medio o dos años, las herramientas ya no funcionan igual que al principio. Y eso es justamente lo que me pasó con el cepillo de Reblon, que muchas me preguntan que si ya no lo uso, que si ya no me gusta. No es eso, sino que siento que este cepillo hace como, pues cuando lo estrené, funcionaba súper bien, como este ahorita. Y ahora cuando uso este, deja mi cabello oliendo como a quemado. Siento que se calienta diferente, ya no calienta de la misma manera que al principio. Y como que no sé, o sea, ya no funciona igual que cuando yo pues lo obtuve por primera vez. Y eso me desespera un poco porque es un muy buen producto, pero se me hace ilógico estarlo cambiando pues cada dos años. En cambio, con Hot Tools he tenido muy buenas experiencias. La primer tenaza que me compré en la vida fue una de Hot Tools. Una que aún hasta el día de hoy utilizo. Y sigue funcionando como si fuera el primer día que la saco de su caja. Entonces, por esta única razón, es por la que si yo comprara uno de estos dos, compraría el de Hot Tools. Pero, si no le vas a dar un uso rudo, si nada más es para probar, si no lo vas a usar diario. La verdad es que el de Rablon funciona increíble, pero sí, siento que después de unos dos años vas a tener que reponerlo. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejarme tu manita arriba y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios también que otro tipo de videos quieres ver. Yo te mando un beso súper, súper grande. Y nos vemos en el siguiente. Bye.